Según el Centro Europeo, esta subvariante denominada como perro del infierno tiene una rápida capacidad de propagación y es la causante del repunte de casos desde hace un mes. Esto debe saber saber. Tiene rápida capacidad de propagación. Su prevalencia y ritmo superan el 50% de contagios, según datos del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades. Sus mutaciones tienen un grado de evasión inmunológica enorme, pero no reviste casos de mayor gravedad. Existe probabilidad bastante alta de que fuese un 10% más contagiosa, de acuerdo con un investigador de la Universidad de Basilea. Estos son los síntomas. Los síntomas de BQ1, BQ1.1 y otras variantes de COVID-19 incluyen los siguientes. Fiebre o escalofríos. Tos. Falta de aire o dificultad para respirar. Fatiga. Dolores musculares o corporales. Dolor de cabeza. Nueva pérdida del gusto o del olfato. Dolor de garganta. Congestión o secreción nasal. Náuseas o vómitos. Diarrea.